Música Adiós, recorros, si tú es así, me siento enfermo de tenerte pa' qué Diciéndome lo que tengo que hacer, corta mierda lo que pienses de ver Tal edad dirrumpe la gente, verdades falsas tú me haces ver Libérate de toda opresión, tenga manos que es tuyo con fuerza y valor Ahora más que nunca digo lo que siento, vivido es pobre y sincero Es de mi paz, es de memoria, es que es el malo de la penugna Tengo más reglas, informalidad, porque nadie sigue, forma de hablar Tu libertad va más allá, tu libertad vale más Es el momento de pensarlo sin complejo Vamos a seguir sin temor a los hechos, a adelgazar lo que tanto queremos Es la libertad, la fuerza por tu enfermedad Alimentando nuestra locura, crea tu vida una forma de ser Sin ataduras, ni dar cuenta de lo que tú sientas Dale prensa, deja tu alma volar más allá Cuando rojamos, este grito que es humano Es el momento de pensarlo sin complejo Cuando rojamos, este grito que es humano Es el momento de pensar lo que siento Y hacer todo lo que quiero Pues ya no vas, ser el pape perro Que no lo quieras a la red, después de un corazón Aquí es uno de ellos, que pelea al día a día La pobreza, libertad, que este mundo te niega Por la mente, perla y la ansiedad Cuando rojamos, este grito que es humano Es el momento de pensarlo sin complejo Cuando rojamos, este grito que es humano Es el momento de pensarlo sin complejo Olvidando por la vida más, lo que fuiste mucho tiempo atrás Enterrando toda tu gana con falsedad Lo del mundo te hizo cambiar, donde está tu personalidad Solo fliquen para poder ser aceptado En un mundo que solo ve lo que ellos quieren ver Aparencia, dinero y poder, eso es lo que pretende ser Un lugar de la fila que cree, que la imagen te hará desplazar Tu pasado como algo real, inventando una vida ideal Ocultando ante los demás lo que en realidad tú eres Retroacción 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 Aparece la comida real, cosa rica y abladuría Disimula tu forma de actuar, porque así tú quieres olvidar Tu raíz es tu identidad, la acercó de si quieres volar Pero tú sabes de la verdad, que jamás la puedas olvidar Cuánto más me tiene que ser Algo que tu amor desee Rebatión 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 Go ¿Ahora quién saldrá? Otra puta viabilidad Olvidaste tus energías, olvidaste tu lealtad Vives en tu propio mundo, rodeado de pura falsedad Ascado de toda la mierda que llevas dentro En ti no hay más que solo dolor y dormimiento Existe en ti la paz, en ti no hay más que solo dolor y dormimiento Desplazión 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 Gracias por ver el video.